Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el piloto alemán Nico Hülkenberg. Bueno, como ustedes saben, Nico Hülkenberg a partir del próximo año, es decir, en 2017, se convertirá en piloto de Renault, así que, como sabemos, Nico Hülkenberg ha confirmado el pasado 14 de octubre que será piloto de Renault y dejará de ser piloto de Force India para finales de esta temporada y como sabemos, aún no se sabe quién va a ser su compañero, ni tampoco se sabe quién va a ser compañero del mexicano Sergio Checo Pérez pero bueno, eso quería anunciarles que Nico Hülkenberg será piloto de la escudería Renault el próximo año 2016 y les deseo mucha suerte y espero que tenga éxito él en su nuevo desafío de la Fórmula 1 y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TefeCoyoteF1, adiós, camifuera, chao